Hola a todos, lo que sea nada, bienvenidos aquí a otro vídeo más de aquí de Fenix Rides Rides and Tribulations, ¿cómo estáis? ¿todos bien? ¿todos correctos? Bueno, vamos a seguir con esta wea, a wea o nada A ver qué tal vamos, creo que si mal no recuerdo Estábamos con Desiree, sí Y no sé si ya había investigado absolutamente todo o había hablado absolutamente todo Eh, sí, creo que sí Claro, porque, ostras, no me acuerdo qué es lo que tengo que hacer ahora Creo que la carta, eh, perdón Eh, creo que la carta, eh, está, ah, sí Me había dado Eh, creo que tenemos que, ah, creo que tenemos que, eh Ah, al centro de detención, supongo, porque nos ha dado la carta Eh, y creo que, ay, que ¿Dársela? No sé si podría leerla No No me ha dejado leerla Ah, es cierto Tome Esa es su mujer Oh, de Desi Gracias Carta entregada a Mask Estrellita de Mask Bueno, Mask lo ha acogido ¿Qué tal estás, querido Ronnie? Ya muy bien Agarra la carta con tanta fuerza que la tinta va a borrarse Qué feliz parece Sí, Nick Tendría que escribir una carta a Maya, una mística No sé para qué Eh, señor abogado Sí En tu carta, Desi, me dice Pídele a ese tipo que sea tu abogado Eh ¿Eh? Esto Sé que es pedir mucho Pero podría llevar mi caso El juicio empieza mañana Oiga Un momento Él no puede ser su abogado Eh Bueno Eso creo que es relativo De hecho Sí que puedo ¿Por qué no? ¿Cómo que? ¿Por qué no? Somos las víctimas de ese caso ¿Recuerdas? Víctimas de Mask Vale Sí Pero se le dice que su esposo es inocente Decía Pobre Aún deseado Engaña pensando Que lo hizo él ¿No? Por favor Podría estar mintiendo para proteger a su marido Bueno Sí Podría ser Eh Vamos haciendo Es difícil saberlo No, no, gracias Oh no Es contagioso Por favor Si me ayuda Le daré el tesoro Que más le guste Eh ¿Qué pasa si rechazo el caso Tengo curiosidad Voy a guardar? Voy a guardar En este caso No lo hagas Nick Es un ladrón Si Nick Maya Tiene razón La verdad es que Hay algo en este tipo Que huele peor Que un huevo Pobre Creo que debería decir Que no Pero Si lo hago ¿Quién va a ayudar a este desrociado? Eh Pero si he puesto que no Oye ¿Qué clase de opciones Son estas? Ya Mira He puesto Rechazar ¿Eh? Rechazar Y si me acepto Su caso igual Bien Señor del aire He decidido aceptar Su caso como Entonces ¿Qué clase de decisión Tengo yo? ¿En serio? ¿Lora? Señor Nick Me equivoqué con usted Nunca debí creer En usted ¿Cómo puede defender Esa persona Después de lo que Le hizo a Maya La mística Yo Yo Nunca le perdonaré Nunca No 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 ¿Eh? ¿De dónde está Yo esto sé que tienen mucho trabajo por delante. Yo se lo agradezco. Bueno, Nick, pongámoslo en marcha de una vez. Bueno, pues vamos a irnos al buffet. Ah, señor Nick, bienvenido. Hola, Pérez, también has vuelto. Yo fui a comprar una tarta de fresa. Voy a hacer un poco de té para acompañar. Oye, Pérez. Creo que se siente mal por lo que pasó en el centro de detención. Señor Nick, me equivoco con usted. Nunca debe confiar en él. Yo nunca le perdonaré. ¡Nunca! Vaya la mística, el té está listo. Oh, gracias. Venga, señor Nick, pruebe la tarta. Eh, gracias. En Pérez. Oh, Pérez, estaba limpiando el baño. De igual, lo limpié yo esta mañana. Demasiado tarde. Es un momento para preguntarle por ella. ¿Qué le pasa? Conocí a Pérez hace un año. Cuando ocurrió aquel crimen en la aldea Kurain. Todavía recuerdo lo que me dijo cuando nos conocemos. Usted, usted es señor Nick, verás. Es el amigo especial de Maya la mística. Maya, siempre pensé que se debía a que ella era muy joven, pero... ¿Pero qué? Creo que Pérez tiene una idea equivocada. Sobre tú y yo. ¿Y? Yo... Algo que tienes que saber. ¿De qué se trata? Es una antigua costumbre de la aldea Kurain o algo así. Pues parece quererte mucho. Bueno, es porque soy su única prima. Y bueno... Tras el caso del asesinato del año pasado, la madre de Pérez... Ah, sí. En anteriores capítulos de... Madre hizo... Digo, de... De Félix Wright. Ahora recuerdo. La madre de Pérez, Morgan Faye. Ahora mismo está cumpliendo condena en una celda de aislamiento. Intentó incriminar a Maya. ¿Entiendes? Ahora mismo soy la única familia de Pérez. Pero... A mí me ocurre lo mismo. Maya. Mi madre tampoco está... Ya. En la aldea Kurain apenas hay hombres. Ahora que lo dices, creo que no vi ninguno cuando estuve allí. Creo que te hablé de ello hace tiempo. Sobre... ¿Cómo había una gran tradición de médiums en la familia Faye? Sí, por eso te entrenabas para convertirte en una médium, ¿no? Sí, pero resulta que solo las mujeres pueden heredar ese poder. Por esa razón, toda cultura de la aldea Kurain gira en torno a las mujeres. Tiene sentido. No es malo en ello. Ya, pero por culpa de eso, hay muchos fracasos matrimoniales. Ah, ¿sí? Los hombres suelen sentir que los dejan al margen y terminan por irse. Sobre todo si el hombre tiene una hija. Me estás diciendo que el padre de Pérez se fue. Abandonó la aldea cuando Pérez era muy pequeña. Vaya, eso es muy duro. Sí, yo ya he crecido viendo muchos matrimonios infelices. Por eso a Pérez le afectan mucho estas cosas. Así que tu madre sigue desaparecida. Sí, y nadie sabe dónde puede estar. La madre de Maya. Misty Faye. La actual maestra de la técnica de canalización Kurain. Ya se apareció hace 17 años tras verse involucrada en un caso policial. Pero, ¿estás segura de que sigue viva, verás? Sí, sé que lo está. Es algo que tiene que ver con mis totes de medio. Y si tu madre no regresara, ¿qué pasaría? Según las leyes de la aldea, me convertiré en la nueva maestra. Maya la mística. Maestra de la técnica Kurain. Parece una gran responsabilidad. Sí, pero no hay nadie más en la rama familiar principal de la familia Faye que sea Medium. Y bien, Nick. ¿Qué tal? ¿Por qué no salimos y empezamos a investigar? ¿No vamos a descubrir nada si nos quedamos en la oficina? Sí, lo sé. Pero primero quiero hablar con Bens. Señor Nick. Sí. Me comporté como una niña. Bueno, lo eres. Dude estoy, aunque Maya la mística confiaba en usted. Y creo que todavía tengo que entrenarme mucho. ¿Sí, Nick? Eh, sí. Le pido perdón por lo que dije desde el fondo de mi corazón. No te preocupes. Soy yo el que debería disculparme. Bueno, me voy a dar una vuelta. ¿Eh? ¿A dónde vas? Seré pequeñita, pero tengo un gran poder de calización de espíritus. Voy a demostrarle que puedo serle útil. Voy a buscar pruebas. Oye, espera un momento. Ah, corre como un demonio. Nick, vamos a dejar que haga lo que quiera, ¿vale? Eh, sí. Si tú lo dices. En fin. Vamos a la galería principal, creo. Eh, sí. Maya. Ah, señor Danios. Ay, lo siento tanto. Todo ha sido por mi culpa. Su valiosa urna. Su valiosa urna. Por favor. Cálmese. ¿Qué ocurre? Eh, siento igual. Estorpeo todo lo que toco. Maya, lo siento. Haré lo que sea para compensarla. Eh, no pasa nada, no. Aunque no os parezca soy muy mayosa. Puedo hacer otra urna. Espere, por favor. Tome, ere. Cálmese y cuéntenoslo todo. Perdóneme. Por favor. Ah. ¿Cuándo recibió tarjeta de visita de Musk? ¡Estrellita de Musk! Eh, veamos. Hace exactamente 10 días. Se lo iba a enseñar a la policía, pero ese detective me lo impidió. Ah, ¿le pidió al detective Admi que le ayudase con la seguridad? Eh, sí. De hecho, le contraté hace 20 días. Puedes saber mucho más de Musk. ¡Estrellita de Musk! Que la policía. Lo contrató para que le llevasen la seguridad. Antes de que recibir la tarjeta de visita. Ah, sí. Tuvo imprescindimiento de que iba a ocurrir algo malo. Y me fío mucho de mi intuición. ¿Por qué hay cámaras de seguridad? Incluso en el almacén del sótano. Ah, bueno. Los Lirita y Lord se toman muy en serio medidas de seguridad. Ahora, ¿cómo decir venga, valiente? A cualquier posible ladrón. Pues parece que el valiente se tomó al pie de la letra de la provocación. En fin, a la luz de la seguridad. ¿Podría hablarnos un poco de la seguridad en la exposición de tesoros? Todo fue culpa mía. Nunca debí llamar exposición de tesoros a esta mísera colección. ¿Por qué dice eso? La una robada es un objeto bastante importante. Quizás, pero el valor real de los objetos exhibidos es prácticamente nulo. O sea, que brillo a la una. Basta dejarla reluciente. Pensé que así parecía un poco más valiosa. Pero esa una contiene el alma de la mística. En fin, dejé que el detective Admei se encargase de todo lo relacionado con la seguridad. Pero hace cinco días comencé a recibir otros objetos para la exposición de Kurai. Empezó a entrar y salir mucha gente del almacén. Quizás alguno era más estrellita de más que disfrazado. No, yo controlaba a todos los que pasaban por aquí. Así que eso no es posible. Conociendo a Adrián, seguro que controló hasta que lo que desayunaron aquí en mañana. Interesante. No creo que haya que presentar mucho. A lo mejor lo puedo preguntar sobre... Esto. ¿Es el señor de Andrius? No sé, no sé. Todo es culpa mía. Pero de hecho... No he hecho hechos. Lo compensaré creando una nueva urna. Pienes el tiempo con ella, esta ida. ¿Y sobre... La estatua? No, creo que está completamente ida. Creo que es mejor irme a otro sitio porque creo que no avanzo con ella. Hace... No, no he ido a la agencia todavía, ahora que lo pienso. Creo que debería ir. A ver... Hola. Bueno, bueno. Me alegro de verlos de nuevo, amigos. Bienvenidos a mi humilde morada. Relájense y empáquense de la atmósfera. Esto... La verdad es que es... Silencio. Justo lo que me imaginaba. ¿Qué? ¡Sparri! De nuevo. La verdad se muestra ante mí en toda su elegancia. Un abogado y una médium. Me equivoco. Eh... Creo que ya hemos pasado por esto. Ajá. Así que no ando desencaminado con exquisita elegancia. En fin, díganme en qué puedo ayudarlas. Eh... Tenemos que hablar sobre a no ser el crimen, señor Admin. Usted no fijó que no se estuvo haciendo guardia completamente solo. Así es. Y va a ser mi quinto encuentro con mi arch enemigo. Me niego a que nadie interfiera en la caza de mi presa. Así que lleva detrás de Musk... ¡Estrellita! De Musk. Desde su primer ataque. Sí, querida. Ha hecho sus deberes, por lo que veo. En su primer ataque, ese villano... Bur... Virló... La famosa lágrima de Emanon. Y lo encontré en el pasillo del museo. En la misma escena de crimen. Ah... ¿Por eso lo contrataron? ¿Para llevar la seguridad de expulsión de tesoros? Estoy seguro de que dijo que Andrea Landris lo contrató. Sí. Tomé prestado unos aparatos de Lolly Taylor. Y preparé una trampa perfecta. ¿Se refiere a la cámara de seguridad? Pero pensaba que también estaba vigilando a la zona en persona. ¿Cómo se arregló Musk, estrellita de Musk, para robar la una? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el modus operandi de Musk? ¿Señor Admi? ¿Había oído hablar de la una sagrada? Solo me interesa una cosa querida. Musk, estrellita de Musk. ¿Urna sagrada? Bah. Eso no tiene nada que ver con este caso. Pero no fue eso lo que robó más de Musk esta vez. Sin cazadores, señor. La una solo era un señor para atraer a mi presa. ¿Se fijaron ustedes en cada granito que les tiran a las palomas? Creo que no me gusta la actitud de este tipo, Nick. De todas formas, parece no saber nada de la una. En fin. ¿Sabe usted el modus operandi? Mmm, algo que no consigo entender. Pregunte, querida. Pregunte lo que quiera. Después de todo, todos andamos perdidos en la oscuridad. Pues me preguntaba cómo consiguió Musk, estrellita de Musk, robar la una. Quiere decir, ¿no es extraño que usted no lo se va? Sí, ahora que lo dices es extraño. Después de todo, usted estuvo de guardia toda la noche en la escena del crimen. A no ser que se quedase dormido. Debería al menos haber visto a más de Musk. Oh, Dios mío. Y volvemos. ¿Qué demonios? Es un psico-candado. ¿Un psico-candado? Hmm. Nick. ¿Qué es eso de psico-candado? Verás tú, Magatama me dice que la gente me está ocultando algo. Si consigo abrir sus candados mentales, puedo descubrir sus secretos. ¿Qué? ¿Magatama puede hacer eso? Eh. Vaya, fuiste tú quien me dio el Magatama el año pasado. No, no, el Magatama es una valencia herencia de la familia Faye, pero... Fepeli es la que le insufló poderes espirituales, ¿sabes? Por eso no sé mucho sobre lo que se puede hacer con él. ¿Y esta es la futura maestra de la escuela de calinización Kurán? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo abres los psico-candados? Hay que presentar el Magatama a la persona que oculta algo. Genial, me muero de ganas por verlo en acción. Venga, pruébalo. Ay, señor. La futura maestra tiene que aprender a ser paciente. No creo que pueda solucionarlo ahora mismo. ¿O sí? Hmm. Oh, sí. En modo superante, no sé si se puede. Detective Amy, usted estuvo haciendo guardia en la escena del crimen. Es posible que no hubiese más estrellita cometer el crimen. Pues no entiendo por qué está tan seguro de ello. No sé. El argumento. Sí, efectivamente, estuviera haciendo guardia en el almacén hasta aquí es cierto. Pero puedo asegurarle que nadie cruzó esa puerta. No sé por qué, pero creo que Amy nos está mintiendo. No sé, le mostraré una prueba. Necesitivamente tengo una prueba de que alguien cruzó esa puerta, no sé. Bueno, de hecho, es esta. ¿No? Claro, la cámara de almacén se activó a la una de la madrugada. Por lo tanto, ciertamente... Hmm. En cierta manera, entró alguien. Había una cámara de seguridad colocada en la escena del crimen. Estaba preparada para sacar una foto de cualquier... ...ya que cruzase esa puerta. Efectivamente. Espero que no se moleste, pero hemos accedido a los datos de la cámara. Como puede ver, la cámara se activó una vez a noche. ¿Qué? Pero mi monóculo no vio a nadie. Tiene que tratarse de un error informático, tiene que serlo. Quizás lo que funciona mal es... ...sea su monóculo. Si no es que no hice bien mi trabajo... Decirte a mí, usted tuvo que ver el atoradrón anoche. Lo que no sé es por qué tratar de ocultarlo. Tiene que haber alguna razón para que lo niegue. Una razón para negarlo de forma tan desesperada. Y tengo la prueba que lo demuestra. Muy bien, supongamos que usted no vio más de más. En este caso, eso se debe a que en ese momento usted estaba... ...inconsciente. Me temo que se va a hacer suposiciones. Tendrá que argumentarlas. ¡Demuéstrelo! Bueno, lo único que se me ocurre es el chichisito que está más doblado que... Aquí tienes, detective Azmay. El ladrón le golpeó y le dejó inconsciente, ¿verdad? Está de broma, ¿verdad? Se cree que yo, en Look At Me, iba a permitir que me... ...dejasen inconsciente, así como si... Esta espada lo demuestra. Eso... Antes de Robo, la espada estaba en la mano de la estatua de Ami Faye. Y además no estaba doblada. Solo hay una explicación. El ladrón le golpeó con esta espada y lo dejó inconsciente. Y bien, detective, ¿qué opina? Estoy impresionado. Es verdad. Es usted un abogado de primera. No puedo negar que hay algo de cierto en lo que dice. Así que he perdido conocimiento cuando el ladrón lo aporreó. Porrear. Qué palabra tan fea, pero supongo que es bastante apropiada. El muy cobarde me golpeó justo cuando me giré para ver el ordenador. Así que no se da cuenta de que el ladrón no había entrado en el almacén. No. Seguro que consiguió colarse por otro sitio. Sin entrar por la puerta. Quizás por los conductos de aire o por las tuberías de desagüen. Después, mi archa y el némesis me atacó por detrás. Golpiándome en la cabeza con ese objeto. Bueno, debería hacerse mirar la cabeza. Y que lo digas, ¿cómo pudo informarlo el ladrón de esa forma? Bueno, parece que hemos descubierto algo. ¿El qué? ¿Que Alme es el mejor detective de Muna? No, que nunca llegó a ver al ladrón. Ah, es cierto. Así que el ladrón quizás no sea más de más que... Un momento, señor abogado. El ladrón es más estrellita de más que... No cabe duda. Pero usted nunca llegó a verlo. Puede ser. Pero instalé una cámara de seguridad por si se daba una contingencia así. Oh. A la noche la cámara se activó una vez. Contemplenle esa foto del vil ratero sacada por la cámara de seguridad. Es él. Mask. Estrellita. De Mask. El ladrón no puede ser otro que el archircriminal Mask de Mask. Y es que tenía una buena razón para cometer esos descarados crímenes. ¿De qué habla? ¿Cuál es el motivo? Sí, el señor Delight tenía una buena razón para disfrazarse y cometer esos crímenes. Debería haber un sobre verde en algún lugar de su habitación. Vayan allí y investiguen. Pero... ¿Cómo puede saber eso? No lo recuerdan. Están hablando con un testigo de primera. El mejor sobre la faz de la tierra. La mente más brillante de... Desde siempre. Chocadme. Ah. Bueno, iremos a echarle un vistazo. Por si las moscas... Decorreáis... En la guarida de The Mask. Aquí está el sobrecito verde. Oye, Nick. ¿Recuerdas lo que dijo el detective Admay? Sí. El señor Delight tenía una buena razón para disfrazarse y cometer esos crímenes. Y a ver un sobre verde en algún lugar de su habitación. Vayan allí e investiguen. Un sobre verde. Hmm. Parece que es este. Vale. Vamos a abrirlo. Si no quiere que el mundo conozca su verdadera identidad. Acude a Seguridad KB el 12 de Octubre a la 1 de la madrugada y traiga 50.000 dólares. ¿50.000? Esto... Esto es un chantaje. Sin duda es importante. Oh, llaman a la puerta. Buen conseguida. No tardo ni un segundo. Oh. Gracias por venir. Qué gran detalle por tu parte. Donde hay una de mis eran apuros. Allí estoy yo. Pase. Por favor. Voy a hacer café. Genial. Pues me pondré cómodo guapa. Un momento. Conozco esa voz. Ah. Lo siento, pequeño Nicky. Pero tengo otro invitado. Ah. Tú. Tú eres... Nick. Eres tú. Y también estás Maya. Qué casualidad. Ah. Larry. ¿Cuánto tiempo? Anda. ¿Os conocéis? Pequeño Nicky. Nick. No me digas que hay algo entre esta chica y tú. ¿Algo? ¿No querrás decir que te he provalorado Nicky? Una mujer tan fantástica. Y además casada. Bravo, chaval. Lo sabía. Cuando las cosas no pueden ir a peor. Bats. Hace acto de presencia. Larry Bats. Desde la escuela primaria él ha sido... Bueno. No os me niego del alma. Pero sí... Sí que nos conocemos. Tío. Eso no es así. Yo fui tu primer cliente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y aquel dicho sigue siendo cierto. Si algo huele mal. Pregúntale a Larry y él les habla. Oye. Ya está bien. Me estás dejando fatal. Delante de esta belleza. Así que sois amigos en la infancia. Ah. Qué bonito. Pues podéis quedaros y poneros al día de vuestras cosas. Yo voy a ver a mi moto. Qué majas de sí. Bueno. Qué tal estás Nick? Pues muy ocupado. Si te digo la verdad. En fin. Hablemos amigo. ¿Qué ha sido de tu vida todo este tiempo? Llevaba dos años sin saber de ti. ¿Y por qué llevas esa ropa? Tienes una pinta muy rara. Muy amable tío. Es el uniforme de mi empleo a tiempo parcial. Es increíble que hayan pasado dos años. Es decir, vos vuela cuando te lo pasas bien, eh. Ja, 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 ja. Eh. Eh. ¿Qué pasa? Nick, tengo que contarte. Son las mujeres. Ya no confío en ellas. ¿Te han vuelto a dejar plantado o qué? Eh. Te acuerdas de Bennifer? La seguí hasta Japón hace dos años. Allí conocí a la famosa Catitón. Y mi vida cambió por completo. Bennifer, Catitón. No conozco ninguna de las dos. Da igual tío. Catitón eligió a Hollywood. Antes que a mí. ¡No es increíble! Eh. Vaya. Diría que he vivido algunas aventuras recientemente. Eh. Las mujeres. Son. Son tan. Tan. Eh. Eh. Pero tú eres tisina, Maya. No eres como las demás. El mismo Larry de siempre. En fin. Eh. ¿Qué haces aquí? Bueno. ¿Qué quieres decir? Soy un tipo amable. Eso es todo. Bueno. La verdad es que encontré esta noche. Mientras trabajaba. ¿Una carcera? ¿Dices que la encontró esta noche? Sí. Dentro hay un carnet de conducir. Así que tenía que devolverla. Ah. Espera. Déjame ver eso. Lo sabía. Aquí hay una foto de Desiree. Sí. Parece que le encanta a su mujer, ¿no? Oye Nick. No es lo que piensas. Para nada. Sí. Estoy seguro. No has cambiado un pelo. Que no. Tío. Que no. Que si está... Pero si está casada. Eso son malas noticias. Ha venido hasta aquí solo para ver a la señorita de Delight. Dices que encontraste esto en tu trabajo, ¿verdad? Sí. Trabajo de vigilante de seguridad para una compañía privada. Hostia. Se les encantan los uniformes. Ya sabes. Un vigilante de seguridad. Por eso lleva ese uniforme. Por eso lleva ese uniforme. En fin. El trabajo. El trabajo. El trabajo allí. Él trabaja allí. El señor de Delight. Claro. Mira eso. Está en su cartera. ¿Qué es esta tarjeta? Es una tarjeta llave de la compañía de seguridad. Mira, aquí viene el número de serie No hay ninguna duda Dices que trabajas a tiempo parcial En una compañía de seguridad, ¿verdad? Así es ¿Por qué pones esa carta tan rara? En una compañía de seguridad Me extraña que Larry trabaje Tengo que obligar todo lo que pueda Sobre esta tarjeta de llave Eh... Me voy a presentar las dos cosas No tocaste nada de la cartera, ¿verdad? Tío, por favor Tú ya sabes lo que me interesa Sí, si Master Mask No tiene cuidado Que habrá bien sido víctima de un robo ¿Estás seguro de lo que... De lo de esta tarjeta de llave? Eh... Sí, es la tarjeta de llave Que usan en el edificio donde trabajo El número de serie Es el de la oficina de presidente Es necesaria para entrar en esta habitación Ya, pues ahora la deja un registro ¿Deja un registro? Eh... Sí, información sobre quién entró En la habitación y cuándo Larry, necesito su estatus Echa el freno, amigo Su estatus solo pueden verlos Los miembros de la empresa Si pierdo este trabajo No tendré ninguna oportunidad con Daisy En momentos como este Sería que los abogados tuviesen Más poder Eh... Yo iría a presentarle Las cartas Darry, ¿sabes algo de esto? ¿Qué hay? Si tienes algo que decir Tila ahora mismo Una carta de chantaje ¿Sabes algo sobre este tema? ¿Qué? No soy nada de Alexis Te lo juro ¿Cómo? No puedo creer que me hagas esto Pensaba que éramos amigos 50.000 dólares Yo no tengo esa cantidad No, no lo entiendes Esta carta se envió a Ron de Light Tío Qué susto me ha estado Casi se me para el corazón Idiota ¿Y el idiota soy yo? Tío, me confundí Porque en el... En el... Sobre pone Seguridad KB Ya ¿Y qué? Que ahí es donde trabajo A tiempo parcial En Seguridad KB ¿Qué? Tenemos que subir Más cosas sobre esa compañía Seguridad KB La compañía de la carta de chantaje ¿Qué sabes sobre ella? Ahí están de trabajo De hecho Estoy trabajando ahora mismo ¿Eh? ¿Y qué estás haciendo aquí entonces? Bueno El jefe ha salido Y ya sabes Cuando el gato no está Ya, ya En fin Está muy lejos de aquí Esa compañía A ver A unos 30 minutos en coche Creo Bueno Yendo a toda pasilla Este edificio De apartamento Está muy cerca De los litros ¿No? Ah, te lo dice Fenix Y llevaría Más o menos Una hora A ir desde aquí Hasta que Seguridad KB Y volver Sí Ron de Light Estaba en Seguridad KB Donde Cuando se comitió El crimen Entonces Hola Entonces No puedo robar La una sagrada Nick ¿Tu móvil? ¿Qué? Hola Hablo con Fenix Wright Oh Perl ¿Dónde estás? Eh Pues quería ir A lo litro A buscar más pistas Pero Creo que me he perdido ¿Qué? También móvil Nick Perl ¿Dónde estás? Eh Me puse a caminar Y terminé En frente De la oficina De ese señor ¿Qué señor? ¿Quién? Ese que se comporta De esa manera Muy rara Para su edad Y que dices Barry Todo el mundo Eh Look at me Detestive en primera Vale Quédate ahí Vamos a buscarte Vale Estoy un poco asustada Eh Vamos Maya Espera Nick ¿Qué? ¿Quién hizo su llamada? Seguro que era una moneda Guate Estos Amiguitas Dile adiós De nuestra parte De la señorita De la edad Larga Señor Nick Vaya la mística Perlí Pensaba que no volvería a ver a ninguno de los dos Entonces ¿El detective Primero ha salido? Sí Cuando llegué aquí No había nadie a la vista Oye Nick ¿Nos notas algo cambiado desde la última vez que estuvimos aquí? No es verdad Ahora que le dices Se iría a examinar el lugar Ahora que no lo he examinado Oye Nick ¿Qué es esto? Se llama gramófono Se usaba mucho tiempo Hace mucho tiempo para escuchar música ¿Es una broma? Pensaba que era un purificador de aire o algo así Te he puesto 50 centavos Venga ¿Qué dices? Olvídalo Nunca pagas cuando pierdes Vaya cuadro tan ostentoso Qué cuadro más siniestro Es como si me mirase fijamente Y si ponemos un gran retrato tuyo en nuestra oficina Nick Si quieres estar viendo yo Podría retratarte mientras limpias el baño Preferiría algo un poco más digno Y discreto ¿Qué biblioteca más impresionante? Llené de impresionantes libros Mi vida como este estudio de primera Versión íntegra Por Lucas de May Incluso tiene uno de esos barcos metidos en una botella Anda mira esto Hay un muñequito de Lucas de May al timón ¡Qué mono! Aquí un microscopio ¿Estará investigando algo? Hay varios nombres en los portaobjetos Este pone Viral Sadme Este tipo se muere por convertirse en una leyenda Sí Me empieza un poco a irritar la verdad Es obvio que esto es lo más llamativo Por decir así El susto está cubierto de toda clase de productos químicos Me encanta la química Seguro que esto no lo sabes Pero el agua se compone de carbono y de hidrógeno No, 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 no Carbono no Oxígeno Oxígeno e hidrógeno ¿Así? Bueno Hay varias teorías al respecto Si las que te montas en tu cabeza Creo que no hay más Que investigar Que no haya investigado Ah, la chimenea ¡Hala! ¡Menudo brasero! Es una chimenea ¿Cuál es la diferencia? Deja de juzgar las cosas pasando Tienes premisas culturales Tienes dolorantes Nick Vale Lo siento Esa bolsa Creo que no la había visto antes Parece Llena No sé ¿Qué te entraba? ¿Dentro? Venga Nick Vamos Ábrela Oye Un momento No podemos salir las cosas de los demás No seas tan remigrado Esta investigación es importante Es cierto Y además Tengo que admitir Que es cierta curiosidad Y bien ¿Qué hay? Espera un segundo Estoy sacándolo Sea lo que sea Parece duro Y liso Vaya ¿Qué tal? ¡Ah! No está aquí ¿Qué está haciendo? Señor abogado Me sorprende que un Letrado ignore la ley De una forma tan Fragante Lo siento mucho Más ya me obligó Nick No doy crédito Un cabellero nunca utiliza una dama Para justificar sus malas acciones Lo importante es ¿Puede permitirse Aragenear Aragenear Por aquí ¿Qué quiere decir con eso? Se lo digo de forma más clara El juicio de mañana Sbarri Digamos que para que La hora del almuerzo El imputado Tendrá los pantalones Por las rodillas Karinik Parece que va a ser muy divertido El juicio de mañana Entonces sabemos ¿Qué tiene el juicio de mañana Para que sea tan dramático? ¿Sabe cuál ha sido Su mayor error Hasta la fecha Señor abogado? ¡Aferse abogado! No creo que eso sea Un error tan grave Señor Nick Eso no tiene sentido Mañana será un día memorable Yo Look at me Me subiré al estrado Y entonces Es barri Mi testimonio será La aparición de todos Sí De todos Los tres se enmascaré Como Eso no se ha leído ¿Cómplices? ¿Qué rápido se pone la defensiva De todas las malformas? No me tomen por Su peor enemigo En el juicio tendrán Que en frente De ser una amenaza Mucho más peligrosa ¿De qué hablas? Si abogado Si en verdad Es usted Quien dice ser Ha tenido que ir A hablar de él Su nombre Es Godot ¿Godot? Ah Dado un paso adelante En su camino Hacia la estupidez Llevar el caso De un ladrón profesional Que solo se merece La pena de muerte O ya Un momento De momento Nadie tiene la certeza De que el señor de la Seam de Musk Escuche querida Los tiempos cambian Pero la gente No desgraciadamente Bueno Ya me entenderá mejor Cuando madure un poco Que es lo que había dicho Hacia ese abogado Nada Mis tisiones De todos ustedes Les emasqueré Como cómplice Este ladrón Vale Era eso En fin ¿Quién es ese tal Godot? ¿Quién es ese tal Godot? No me sorprende Que una media No haya oído Jamás ese nombre Godot Un fiscal Más cercano A lo divino Que a lo humano Godot Un mito Una leyenda A quien daría Su vida Por conocerlo Un fiscal Pero el mejor fiscal Del país No es Godot Es el señor Edwards ¿No es cierto Nick? No me sorprende Soror A fin de cuentas No es usted Más que una media Pero el fiscal Más es por Se encuentra Ahora mismo Fuera del país De hecho Fue Edward El que dijo Que Godot Era el mejor fiscal De este país ¿Y usted Está de acuerdo? Sin duda De hecho Podría decirse Que es el Lucat May De la oficina De fiscal ¿Está bien saberlo? Pues que se prepare Ese fiscal Para la lucha De mañana ¿Qué Nick? ¿Es tan fuerte Ese tal Godot? Creo que alguien Me habló de él No me sorprende Hay gente Que la adora Hasta extremos Insospechados Creo que hemos terminado Con la investigación De hoy Señor abogado El escenario Está montado Y todas las piezas Encajan En el fin En su lugar Solo queda que Comience el baile Un nuevo escala Un detective Primera Y un ladrón Este juicio Va a ser Duro Y continuará Lo he dividido Más o menos Casi en dos partes Esta parte Si Si que quiero Guardar los procesos Que progreso Voy a ver Si sigo O si lo Decido parar Por ahora Yo 45 minutos Osea Voy a Pararlo Un segundo En el otro Estuve 20 minutos Más Más o menos Así que Vamos Compartes Aclaraciones Y así Más o menos Más o menos Más o menos Puedo llegar a estar En el 12 de octubre Nick ¿Qué? ¿Pasa algo? No Pero ¿Te has fijado en toda esta gente? Es una locura Mira esto He comprado esta foto Por lo emocional Y demás Y demás ¿Qué has comprado? ¿Qué? ¿Dónde? En unos puestos que hay frente al tribunal Venden de todo Y ya sabes que a mí me chiflan estas cosas Si Soy culpable Constígueme Como este video ¿Quién grita dando? Oh Señor Wright Lo consiguió Así es Me parece que su situación No ha mejorado mucho Porque fui yo Yo soy criminal Yo Yo Ya está otra vez Con lo mismo Yo vi a la tarjeta El visita Lolita Y lo la admito Pero ustedes no Tiene La una sagrada ¿Verdad? Pues no Pero Eso no quiere decir Que no comites el crimen Yo voy a decir No, claro que no Pero No quiero sonarse a cástigo Da igual Reconozco mi culpa Así que Consiga que me quede Inculpable Por favor Oh Estabas aquí Ronnie Bonjour Oh Esi Abol mio Bonjour Vaya No sé si debería hablar en francés En un momento Déjame a mí Ronnie Juro que te protegeré Bueno Verás en realidad Yo soy ladrón ¿Puedo decirte algo Pequeño Niki? Te garantizo que mi Ronnie Es inocente Si me crean culpable Me fadaré mucho contigo ¿Y por qué me lo dices sonriendo? Bueno Disculpame Pero tengo que hacer unos recados Cuanto contigo Pequeño Niki Buena suerte Eso sí que es tener fe Gracias que no sé si Ron Más Es más de Musk O no Solo estoy seguro de una cosa No tiene la una sagrada Señor de Light Tiene que entrar en la sala De momento Tendré que creer en Desiree A los 13 Se inicia El juicio contra el señor Ron Wright La defensa está preparada Su señoría ¿Y qué hay de la acusación? ¿Está preparada? Qué pregunta más estúpida ¿Qué he dicho? Deje que yo se lo pregunte Su señoría ¿Está listo usted? ¿Está listo para emitir un veredizo? No, no estoy Primero tengo que escuchar Los argumentos de ambas partes Pues si no Si usted no está listo No espere que los demás Lo estén Bueno Siga siempre esa regla ¿Eh? ¿Quién es usted? Soy Godot El fiscal legendario Que jamás ha perdido un caso Ah El detective Admin Nos habló de él Sí Su reputación no precede ¿Con qué tipo de casos Se ha enfrentado hasta ahora? Ah Con ninguno ¿Qué han dicho? Nunca he sido El fiscal de un caso Nunca Pero acaba de decir Que nunca he perdido Exacto Nunca he perdido Ni he ganado ¿No es usted un poco rogante Para ser un novato? Hasta las secuencias rojas Más imponentes Comienzan siendo pequeños Arbolitos Sí Pero ¿Por qué lleva máscara En un tribunal? Es que no sabe nada Todos llevamos máscaras Ya sean nuestros rostros O en nuestros corazones ¡Oh! ¡Qué profundo! ¿Este tipo es lo que Es lo que Es lo que ha visto Sonic? Ya te digo Todos los fiscales Le parecen ser De lo nunca visto Por fin nos encontramos Phoenix Light Nick ¿Es amigo tuyo? No Mis amigos No me llaman Light ¿Quién es este Enmascarado? He vuelto De las profundidades Del infierno Para enfrentarme A ti Bueno Fisgado El Godo No es Godo Es Godot Su señoría De acuerdo Escuchemos Su alegato inicial ¿Alegato inicial? Eso no sirve Ni para echarlo De comer A los perros Solo voy a decirte Una cosa Antes de empezar Light ¿Cuál? ¿Conoces el dicho? Hasta aquí Destinía A su punto Devin Me pregunto Cuanto Aguantarás Hasta que tu caso Y tú Os partáis En dos En fin Pues escuchamos El primer testigo Mi nombre Nadie te ha preguntado Tu nombre testigo Lo que nos importa Es lo que sabes Eso es todo Comienza a hablar Te escuchamos Si señor Muy bien Testigo Empiece Por contarnos Todo que sepa Sobre el ladrón Que robó la una Si señor Más de más Es un ladrón Experimentando Que comenzó Su carrera Seis meses Confía Tanto en sí mismo Que envía su tarjeta Y visita Antes de cometer Un robo Es su quinto Atraco Envió su tarjeta A Lordly Taylor Siguiendo su costumbre Este ladrón Solo roba Horas de arte Muy valiosas Por eso estamos seguros De que Más de más Que es un modo Super Andy Pero no haz por los mocos ¿Sí? Entonces La identidad real De más de más Que es Señor Godoth Usted Estamos en mitad De un juicio Señor Godoth Más oscuro Que una noche Sin luna Más que lindo Y amargo Que el infierno El café Por si De acuerdo A fin de cuando No nos marquen un café Ya le permite Tanto Para empezar El juicio Como este es un doctor Señor Godoth Bueno Nick ¿Qué vas a hacer ahora? Ya que nos ha tocado El tema De la identidad De Señor Godoth Ya que no han tocado Solo podemos Demostrar Que más de más No fue El que robó la una Por cierto Si os preguntáis Ciertamente De por qué Ciertamente No os escucháis Ciertamente De sonidos Porque le he tenido Que grabar El audio Aparte Esta parte Así que Esa es la razón Un momento Se involucró Lo presionamos De que Azni Le mandamos De que le mandaron Así que Solo vi la tarjeta Cuando el crimen Ya se había cometido ¿Fue testigo de Azni Que impidió Al seis de antes Informar a la policía? ¿Era auténtica La tarjeta De que decidió Rory Taylor? Sus tarjetas Tienen un detalle especial Que las identifica Pero no podemos Revelar esa información A los medios Entonces ¿Estáis completamente Seguro Que la tarjeta Es auténtica? Como si No puede explicarlo Pero seguro Que habla Del emblema De Mastermask Es su quinta traco Vio su tarjeta En los literarios Siguiendo su costumbre Es su quinta traco ¿Eh? Es su quinta metedura De pata ¿No es pector? En potencia amigo Eso no es justo Puede que metiese La pata La primera cuatro veces Pero esta vez No fue culpa mía Nadie me informó De la tarjeta de visita Sospecho que De haber sido informado Habría metido La pata igualmente Solo quiero Que todos Todos los presentes Se van a una cosa Si alguna vez Reciben una tarjeta De este tipo No llaman a un detective Idiota Vayan a la comisaría Más cercana De guardado Vaya parece Que el detective Admin le cae fatal Ya te digo Estaba de ladrón Solo roba Horas de arte Muy valiosas Como cuáles Un momento Horas de arte Por ejemplo Sobre menos Detectivo Fue la famosa Lágrima de Emanuel Que se es Una lágrima Muy salada No señor Es un diamante azul Una pieza única Muy valiosa Después fue la corona De Vongora Ya sabes De esas que se pone En la cabeza Robó la mano izquierda De Hades Y finalmente Retrato de Mejena Señor El detective El detective Admin recuperó El retrato de Mejena Y lo devolvió Al museo Y el objetivo De su quitado Y último robo Fue la urna sagrada ¿No? Pero no resulta complicado Se hace serie de obras Tan famosas Suponemos que tendrá Sus contratos En los fondos bajos No sé por qué Pero no veo Al señor Delay Capaz de eso Eso Tano es su caso De ser el fondo Más bajo Que conoce Por eso Estamos seguros De que Más de más Es más de más Fue su modo Super Andy ¿Por qué dice Que es su modo Super Andy? Yo mismo Me estaba preguntando Présteme Un poco más de atención Amigo Primero tenemos La tarjeta de visita Estamos seguros De que es auténtica Después está El hecho De que parecía Conocer muy bien El sistema de seguridad Y por último Su objetivo Era una obra de arte Todo encaja En su modo Super Andy Este ladrón Lo veo Se vuelve cómle Con todas las condiciones Eso es Está claro Que más de más Está detrás De todo esto Nick Parece que está Claro que más Estrellita de más Que fue el que Robó la una Pero no hay nada Que demuestre Que Ron Delay Es más Estrellita De más Pero Pero Además De una no ha aparecido Y nada lo relacionó Con el señor Delay Así que incluso Si fuese más Estrellita de más El que lo hizo De momento Quizás debería Intentar probar Que más Estrellita de más Que no lo hizo Y aquí creo Que voy A Basicamente A resolver El Sisme No sé Lo que comenté En su momento La verdad Y tampoco Y tampoco Pretendo Acordarme Maldita Madre que tengo Que me interrumpe Y esa fue la razón Para que esta parte No se escuche Absolutamente Nada Puedo hacer Puedo hacer Simele Pregunta Inspector Gumsio Lo posible Me asusta Un poco Dice Que el ladrón Se le roba Obras de arte Muy precios Así es Amigo Pues hay un problema Porque esta vez No robó Algo valioso La una sagrada No es exactamente Un objeto De altísimo valor ¿Qué quieres decir? Nick ¿Cómo puedes hablar Así de la urla? No Hablo de su valor Comercial Quiere decir Que nadie pagaría Por ella Y bien Fiscal Codo ¿Cuál es el valor De dicha urna? Los trazadores A los que he consultado Dicen que No podrían ponerle Un precio En el peor Sentido de la palabra Así que Dice de otra forma No es el tipo De objeto Que suele robar Musk Estrellita de Musk Si la he entendido Bien Señor Wright Afirma que El robo De la una sagrada No fue obra De Musk De Musk Si es un frimo Aunque yo solo señale La contradicción Además ha venido solo Bueno Antes de nada ¿Qué es hacerse De este tuerto? Es más de más Responsable de este robo ¿O no? ¿Qué opinas Respecto Señor Godot? Me importa una mierda Me importa el café Este café Es mi mezcla especial Le llamo Godot Número 107 Aunque no sé Si reducir Su acidez O su amargura Eso es lo único Que me ocupa Mi mente En estos momentos Light ¿Qué? Si eres un hombre Deberías salir tú Solo de este rollo Lo siento Pero no lo capto Se afirma que Más de Musk No fue el que Robó la una Tuvo que hacerlo Alguien que imitaba Más de Musk Un farsante Un fals de Musk Sería Fals de Musk Qué cosa tan absurda Aunque suena bien En fin Mientras me decido Sobre mi café Me gustaría ver Una prueba Light Sí Una prueba De que La persona Que entró A la Little Door Aquella noche Un farsante Señor Godo Tiene razón Aunque no pruebo Su comportamiento Señor Light Estamos esperando Fácil que Tengo que demostrarlo Necesito pruebas De que El que entró A Lolita y Lauren Falls Estrellita De más Ahí voy Tirando Y por cierto Me interrumpieron Dos veces Este día Ahora que lo pienso Lo digo Por si las moscas Me interrumpió Mi madre Y me interrumpió Mi hermana Y esa fue la razón Por la que Esta parte No se grabó Es que es más Escusaréis Seguramente El Así Y claro No se escucha Absolutamente Nada más Creo que Es verdad Que vale No me acuerdo Por qué El caso es que pare Aquí está la prueba Parece una foto De una cámara De seguridad Si se fija bien Notará algo curioso En ella Ah Puedes Dinos De que se trata Venga Usa este puntero Y muéstrenos Que tiene curioso Y aquí señalo Esta wea Ahí está No sabía si señalarlo Creo que no sabía Si señalarlo Más arriba o no Aquí está Claro Más 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 de Musk Aquí tengo Algo que me gustaría Que viese el tribunal ¿La foto Formacional Que compré esta mañana? El problema Que veo En esta foto Es el broche Del pecho De Musk De Musk ¿Un broche? El ladrón Se estaba comiendo Un pastel No, su señoría Un broche Ya sabía Algo que se engancha En la ropa Un broche Un broche Ya veo Pero la foto De la cámara De seguridad Vas De ¿Me lleva broche? El broche Es el emblema De Musk Incluye en todas Sus tarjetas Es su símbolo Hazlo Dice Fénix Bueno Se me olvida No tengáis Familia En serio Compraros una casa Lo digo Totalmente En serio Voy a dejarlo Por aquí O sea Termino esta parte Y lo dejo Porque creo Que me van a seguir Interrumpiendo El día de hoy Ya llevo Dos interrupciones Es su símbolo El broche Es el emblema De Musk Incluye En todas Sus tarjetas Pero el ladrón Que entró En los Rittery No llevaba Ese broche En otras palabras Era un falso Mas de Musk Ha vuelto A quedar Como un idiota Silencio Silencio Es cierto Es innegable Es mi impulso ¿Cómo? ¿Cómo se le puedo? ¿Puedo pasar esto por algo? No, no, no Es cierto Este yo No sé cómo Uy, métodos Yo también quiero Participar en esta fiesta De reproches Sí, hermano Usted también Tiene un poco de culpa ¿Cómo pudo no fijarse En un broche tan grande? Hmm El broche del que hablan ¿Es este? Ah Ah Es el broche De más, de más ¿De dónde la has secado? Bueno Tengo mucho olfato Para las pruebas No encontré En la escena de Kriven No estaba escondido En la sobra De una enorme estatua De Buda Ah ¿Estatua de Buda? Seguramente Se referirá A mi fey ¿Por qué no me lo dijo, señor? Siempre me guardan Las pruebas En el museo No hay mejor lugar Para ellas Sobre todo Si son decisivas Ese tipo Es tan frío Como el hielo No te apresures Tanto En enfrentarte Señorita Es amigo tuyo También dejó Unos cuantos Chupetones Por allí ¿Chupetones? En serio Configurados, claro Hablo de las huellas De Rondelight Hay guayas De la cosa En el broche En el broche En el reas En el reas En el reas Señor Godot Llegamos a ese broche Cuidado bien He hecho buenas migas Con este amigo Metálico Este amigo Digo Esta broche Parece que La han arrancado De una tela Y en el resto De tela en el reverso Está claro Que se produjo Una gran lucha Aquella noche En la escena Del crimen Ehm Frenix Tenemos un problema Ha ¿Quién juega Con Godot? Al final Se quema Ese que está Jugando conmigo En fin Estoy listo Para llamar A mi siguiente testigo Ehm Yo ya he terminado Conmigo Pero si aún No ha demostrado Nada Ha demostrado Tu incompetencia Absoluta Creo que es suficiente ¿Qué mal Me suena eso? ¡Algo así! ¿Qué pasa El siguiente testigo? Lo que pasa Que el testigo Primera Va a hacer Su acto De presencia Y aquí Si Lo dejamos ¡Hala! En fin Suscribíos Y esas cosas Voy a tener que editar Este maldito vídeo Un beso Muak